Estamos aquí, ¿eh? ¡Vamos, hazlo! Es una mala pena el tío este... Vamos allá. Me acaba de arrancar la mano, tío. ¿Quién coño eres? ¡No me jodas! ¡A mamarla! Tengo ni idea de qué coño está pasando, tío. Pero no, muy buena espina no tiene, no, no, no. A ver, por aquí puedo salir, ¿no? Pues aligérate. Ábrelo. Ábrelo y sal de ahí, tío. Ábrelo y sal de ahí, tío. Yo necesito hablar con Catherine, tío. ¡Vamos! 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 tenemos encima. Tenemos que llegar hacia allí arriba. Lo estoy escuchando tío. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, joder. Me está llevando hacia atrás tío. No, no me estaba llevando hacia atrás. Eso sí, por poco me destroza el compañero. Llega, Simon, tío, mira lo que queda. Quedan cinco pasos tío. Está detrás, está detrás otra vez. Tienes que llegar, tienes que llegar. Tienes que llegar, tienes que llegar tío, tienes que llegar. Vale, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. Me voy a curar tío y así podemos... Así nos puede pillar otra vez sin que muramos. Sin morir, ¿sabes? Además de que corremos más rápido. Eso sí, parece el puto camino interminable tío. Llega, 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 está detrás, está detrás. No me jodas que está cerrado, ¿eh? Vale, vale. Ábrete. Está ahí, está ahí, está ahí tío. Está ahí detrás. Cierra esto. Ornitool. Que no venga, vale. Vale. Estamos más o menos a salvo. Más o menos porque ya no sé ni de qué fiarme ni qué coño hay aquí. Vale, ábrete. Y no quiero saber con qué cojones nos vamos a encontrar en el otro lado. Acaba de pegar un lagazo, yo también lo he visto. Esto tiene que ser feo, ¿verdad? Espero que la arte lo hiciera aquí en una pieza. Cerrado. Catherine. Catherine, ¿qué tal? ¿Qué tal? Chris, ¿qué diablos ha pasado con tu brazo? Es complicado. Vale, el arca se dirigía hacia fin, así que tiene que estar, ¿eh? No me jodas. A ver. ¿Qué has dicho, Catherine? Y es que no lo he leído. Estamos aquí. Tenemos que llegar al almacén. Que es un patio impresionante. Lo normal. Vale, sí. Vale. Esta es la actividad. Y el registro de lanzamiento. Vale, venga. Lo adindo. ¿Cómo coño vas a las escaleras con ese brazo, tío? Espero que sea en esta escalera, porque para volverlas a subir después. Este es el día más largo de mi vida. ¿Había solo un día? No tengo idea. Nuestro tiempo juntos es un montón de trabajo de momentos para mí. ¿Cuál es el tiempo, entonces? ¿Cuál día? Es de mayo 11, 21.04. 3.30 am. Pero no recuerdo lo que estaba. Para desactivar esto, tengo que meter la mano, ¿verdad? Joder, pues no. Vale, aquí está el arco. No hay mucho que brag about now. Antes de la cometa, supongo que era bien. Sí. Mejor no lo vender. Mejor no me intercambiar. Me intercambiará mi mente sobre el arco. ¿Vocas, ¿verdad, no te dirías lo que sucedió con tu arco? Tienes que hacer un parque rápido en el site Alpha para ayudar a matar el WoW. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Para evitarlo de torturarte la memoria de la humanidad. Vale, vamos a volver a trabajar. Vale, 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 vale. listo para estar montado. ¡Eso es genial! Todo preparado para el arco. ¡Enla! Aquí. ¿Verdad? Sí. Vale. Pues vamos entonces. Volvemos hacia aquí, insertamos la batería y a ver qué nos deja hacer. Teníamos que insertarla aquí. Vale. Carga útil detectada. Cerrando compartimento. Cerra. Vale. ¿Es eso? No es tan familiar con las armas de cualquier tamaño. ¡Oh! ¡Vamos! Todos los sistemas dicen ir. Llega y carga. Volvemos hacia arriba y vamos hacia la arma. Vale, voy hacia arriba a Katherine. ¿Por dónde subís yo? Por aquí. No sé cómo coño subes con esa mano, tío. Bueno gente, estamos llegando al final del juego, eh. Parece que por lo menos vamos a poder lanzar el arco hacia el espacio. ¿Ahora qué? Voy hacia arriba a la sala y te guiaré a los pasos finales. Vale. Al lado del asiento. Aquí, ¿verdad? Lanzadera. Vale. Vale. Tenemos que acercar aquí el Omniturn. Para presurizar este área o algo así. Vale. 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 ¿Verdad? Vale. Vale, te abres Ahí está Ahí está la lanzadera Peligro, zona restringida Aquí está el asiento Tendría que conectar el Omnitool aquí Vale Vamos Ok, activaré el asiento Deberías ser capaz de usar las máquinas para montar el asiento que asumbraste ¿Cómo operas esta cosa? No lo sé, nunca he probado esta Pero los asientos de pilotos son notoriosamente fáciles de usar, así que no debería ser un problema Ok, a ver Tenemos que coger esto Vale Subir hacia arriba Bueno, tenemos que colocarla básicamente Allí Vale Vale, creo que lo hemos hecho correcto, ¿verdad? Vale Vale, ya está Ok, listo cuando tú estés, apetece el botón y nos vamos Pero tenemos que transferir nuestras mentes a la Arc También tenemos que asegurar que se lanzara todo, así que los he conectado a una sola switch Solo apetece el botón y nos vamos No sé, pero... Después de tanto, tío, después de tanto Lo hemos conseguido, pero Bueno, apetece el botón cuando estás listo Ay, sí, tío, es que... Olvídate de todo el cuerpo, de tu cuerpo, de todo, tío Para meterte en una puñetera máquina ¿Abandonar la Tierra? Vamos allá No da tiempo No da tiempo No da tiempo, Simon No da tiempo 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 Estoy todavía aquí Estoy todavía aquí Catherine? Estoy aquí ¿Qué lo hacía? ¿Qué haces? Nada Nada Ellos están ahí, entre las estrellas Estamos aquí No Estamos llegando a la Arc, lo vi Lo acabó de lanzar justo antes de lanzar Sí, lo vi ¿Por qué no estamos aquí? Simon, no puedo seguir decirte cómo funciona No te escuchas No sé por qué estamos aquí You fueron copiados a la Arc You just didn't carry over You lost the coin toss We both did Just like Simon at Omicron Just like the man who died in Toronto 100 años ago No, this is bullshit We came all this way We launched the Arc I know it sucks But our copies are up there Catherine and Simon are both safe on the Ark Be happy for them Are you crazy? We're gonna die down here With those fuckers living at large on a spaceship They're not us They're not us I'm sorry you feel that way, Simon I'm proud of what we did We made sure that something Of the hundreds of thousands of years of human history Survives that something lives on No, 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 no Fuck this Fuck Fuck this Fuck you Fuck you, Catherine You lied And I believed in you I trusted you You said we're getting on the fucking Ark We are on the Ark, you idiot I didn't lie I can't be responsible for your goddamn ignorance You fucking Fuck Catherine Please don't leave me alone Catherine Catherine Flipas con el final, tío Flipas con el final, compañero A ver, poniéndonos desde el punto de vista de Catherine Simon y ella se han copiado Por lo que su recuerdo sí que sigue en el arca de alguna manera Y si en un futuro Los humanos vuelven a asistir a otra generación o algo que tenga inteligencia Encuentra ese arca Van a encontrar a Simon y van a encontrar a Catherine Catherine lo ha hecho por la existencia Porque siga existiendo En una manera Ahora, poniéndonos de parte de Simon Y poniéndonos también, yo pienso, igual que Simon Los que están en el arca no son realmente ellos Son copias Pero Joder Son copias, tío Son diferentes Tienen diferentes gustos Diferente Todo, tío No han pas... Es el Simon que se ha ido al arca No ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar este Simon Un juego que la verdad es que es bastante rayante, tío Pero Que tiene una historia De 10, tío De 10 Eh... Flipas Metiéndonos en el juego La verdad es que los gráficos están bastante bien Eso sí, al principio Tarda bastante en cargar las texturas Pero los gráficos están bastante bien Eh... Es un juego de terror Por decirlo de alguna manera Pero más de terror, yo diría, de tensión De... Conoces... Sabes que no te puede hacer nada Pero... ¿Y si te lo hace? O... No sabes lo que va a pasar Lo has visto antes Pero no sabes cómo puede actuar la criatura O... Criaturas que no has visto y que tienen pinta Pero que al final acaban siendo... Eh... Amigas Como el robot que nos ayudó, tío La verdad es que Es un juego Que a mí me ha hecho pensar mucho Y recapacitar y... Y pensar sobre muchas cosas Eh... ¿Por qué se quedan negros? Y lo que os decía, gente Que me ha encantado Me ha encantado totalmente ¿Esto es el arca? ¿Esto es el arca, tío? Se escucha... Pájaros y... Mar... Agua ¿Esto es el arca? ¿Esto es el arca? ¿Esto es el arca? ¿Esto es el arca? No jodas, esto no pinta aquí nada Encuesta de calibrado Mi estado físico Me siento falso Mental, igual ¿Cómo escribirías tus sentidos? Hombre, he perdido una mano Pero... No sé Tu nuevo estado La verdad es que tampoco estás mal Si lo piensas ¿Te perturba estrictamente un ser humano? Hombre, de algún modo sí, tío ¿Cómo percibes tu nueva existencia? ¿Cómo volver a nacer? ¿Va a ofrecerte una vida de valer la pena vivir? Quizás, no lo sé No puedo opinar si no lo sé Preferirías que te eliminaran del proyecto y afrontar la muerte Joder Aquí está la gran pregunta Morir, se acabó todo Vivir una vida falsa, tío Por lo menos estás vivo No, no quiero que me eliminen Y menos después de todo lo que hemos hecho Después de todo lo que hemos hecho para lograr llegar hasta aquí No quiero que nos eliminen ahora del proyecto La verdad Esos son edificios, ¿verdad? Allí al fondo No sé si los veréis He intentado acercarme Esto es aquí, tío ¿Cath? ¿Cath? De un cierto modo sí He's so relieved Faita It's okay, son Everything's alright now De un cierto modo Estamos viviendo una simulación, tío La tierra se acabó La tierra se acabó La tierra se acabó Después de todo lo que estaba Amor Háoded Híjale Acconfí Ssee Nos perdimos en la inmensidad del espacio. Se acabó. Ahí está, Katherine. Gente, lo que os estaba diciendo. Un juego que me ha encantado. Que los personajes, tío, Simon, van descubriendo cosas poco a poco. A partir de los archivos, interactuando. Eso sí, hay decisiones que tienes que tomar, tío. Matar al último humano de la Tierra. Matar a tu copia. No hay decisiones que te hacen replantearte bastantes cosas. Pero nada más, gente. Espero que os haya gustado este let's play. De ser así, ya sabéis que agradecería vuestro like y que lo compartierais. Y si por el contrario no os ha gustado, también tenéis a vuestra disposición el botón de like. Cualquier comentario, duda, consejo, cualquier cosa, me la dejáis aquí abajo. Os invito a suscribiros para... Ya no seguir Soma, pero sí la serie que vamos a empezar mañana. Que ahora mismo no sé cuál es. Aunque seguramente... No quiero decir nada. Porque a lo mejor cambio de opinión. Pero seguramente sea... Ah, no lo quiero decir, tío. Mañana la veréis. Y eso sí, os invito a suscribiros. También para continuar con la serie de FIFA Street del Cosmos. Que la verdad es que... Está bastante... ¿Sabes? Por ahora lo estamos llevando bastante bien. Ya veremos cuando lleguemos a nivel mundial. Que ya se complique la cosa. Así que nada más, gente. Nos vemos en el próximo let's play. Nos vemos mañana. Y un saludo. ¡Suscríbete!